Bien, estamos junto a Bernardo Lloyolando. Bernardo, bueno, ¿qué te deja esta práctica? Bien, un lindo entrenamiento, sobre todo afiliando algunas cosas, porque enfrentamos a un gran rival, obviamente, pero muy conforme, muy contento. Una práctica con un rival exigente, ¿verdad? Que está a la altura, como está en la división de la A, pero una práctica muy movida, muy dinámica, ¿no? Un Atlético que vi que salió con completas rápidas y todo, pero arriba también la manejó bien el convertimiento. Sí, tratamos de ser un equipo intenso, obviamente, que a veces se puede decirlo, pero bueno, la idea es ser intenso y tratar de llegar con un buen palombo. Veo que el Atlético tiene un buen plantel, ¿verdad? No solo en calidad, sino en cantidad, porque hoy han jugado chiquilines que mostraron que están a la altura para ingresar en cualquier momento, ¿verdad? Te faltó hoy Brian García, Tomás Perdomo y La Rosa, chico de Montevideo, pero igual Atlético mostró buen fútbol. Sí, sí, nosotros estamos convencidos que la manera de trabajar es con los chicos de la casa. Bueno, apostamos a tratar de potenciarlo, más allá de que se gane o no se gane, que siempre hay que ganar acá, también hay que potenciar juveniles, porque esa es la identidad de Atlético. ¿Está a punto Atlético ya o faltan cosas todavía para trabajar? No, siempre se corrige, se trabaja toda la semana, pero nosotros estamos para jugar. ¿Qué te parece la serie? ¿Conocer los rivales o te falta conocer a algunos? No, no, tenemos información de todo, obviamente, es un buen equipo, cada partido va a ser muy difícil, pero bueno, esperemos estar a la altura y estamos preparando para eso. ¿Qué partido queda para seguir entrenando a mis cosas? No, podemos tener con algún equipo de La Valleja, pero si no, ya estamos bien. ¿Ya estaría por acá? Sí, nos falta... ¿Algún fútbol interno? ¿Algún fútbol interno? Sí, nos falta corregir entre nosotros y pronto para el partido. Bien, gracias. No, gracias. Gracias. Gracias.